Bienvenidos amigos del canal, a Rocío Carrasco le han puesto esta misma tarde un vídeo de los distintos colaboradores, lo que piensan, lo que creen que van a ser, si va a ser colaboradora, si va a tener una sección... Y después de terminar de verlos a todos, ha respondido y ha reaccionado a lo que ha dicho Gemma López ayer discutiendo con Kiko Jiménez. Y es que por lo visto decía que tenía los suficientes ovarios para decir lo que piensa sobre ella. Y lo que piensa es que está ahí por dinero, no está ahí por otra cosa sino por dinero, cosa que dejó un poco perplejo a los compañeros. Y claro, pues en alusión a ella, Rocío Carrasco ha dicho que no sabía que se le había llenado la boca de decir a Gemma López que era una periodista, pero se acaba de dar cuenta que no es una periodista, que es una especuladora. Está ella especulando, divagando sobre qué es lo que va a hacer ella, Rocío Carrasco, en el programa y a lo que va, que es a ganar dinero. En ese momento de la discusión que estaba con Kiko Jiménez y con Kiko Hernández, pues decían que como todos, como es lógico, ahí van todos por dinero y a ganar dinero, como el que estaba antes y como la que está ahora. O sea, como todos los que están a día de hoy, que van para ganar dinero, lógicamente. Dicho esto, me gustaría que dejarais vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.